Se realizó en la Universidad del Quindío el segundo simposio internacional de envejecimiento, población, violencia y paz, con el objetivo de analizar la vejez en diferentes contextos. Este evento contó con la participación de grandes conferencistas, como la psicóloga y magíster en educación e investigación, Elisa Dulcey. Todo tiene como alguna razón de ser, envejecimiento porque todos vivimos envejeciendo, población porque los cambios poblacionales son evidentes y nunca antes en la humanidad había habido tantas posibilidades de vivir más años, violencia porque lamentablemente y como decía Jaime, quien creo que me antecedió en la entrevista, estamos en un país que está cargado de violencia desde la niñez y paz, como también lo decía Jaime, la posibilidad de ir construyendo paz, que es una relación y no una palabra. El Quindío es una de las poblaciones más grandes de adultos mayores de toda Colombia, con 142 mil en donde muchos de ellos están en sus casas con el apoyo de sus familias, pero hay otros que han sido vulnerados en sus derechos. Para este paso por la tierra. Aspectos importantes para tomar esa reflexión profunda que estamos necesitando a nivel nacional en el respeto a la consideración hacia los adultos mayores, pero también como una conmemoración de mucho respeto hacia el Día Nacional del Adulto Mayor, que fue el 28 de agosto, Día Internacional del Adulto Mayor, 1 de octubre y el Día del Gerontólogo, que se celebró el 15 de septiembre. Creemos desde el programa de gerontología que siendo una parte estrictamente académica, es un gran homenaje que nos estamos ofreciendo para poder sacar adelante nuestro programa, pero también contribuir a la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Esta conferencia también hizo alusión a la importancia de los adultos mayores en todos los ámbitos de la vida, y donde además se hizo la pre-conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor, que será el 1 de octubre.